Si usted es un artista talentoso o deportista que ha sido ampliamente reconocido por su excelencia en el campo de trabajo, usted puede solicitar la residencia legal en los Estados Unidos como un extranjero con habilidades extraordinarias. Este tipo de visas son ideales para las personas con talento o que son ampliamente reconocidos con el interés de dar presentaciones en los Estados Unidos. Es extremadamente importante tener toda la documentación que aporten a todos sus logros y otras pruebas que apoyen su petición de visa EB1. Usted no debería de intentar hacer este trámite por sí solo. Muchas personas intentan y fallan en presentar sus propias peticiones de visas. Se requiere gran paciencia para llegar hasta el fin para obtener los resultados deseados. Llámenos si tiene alguna pregunta. Gracias por su atención.